Hoy, en El Explicador, la ausencia de pruebas creíbles de la existencia de civilizaciones extraterrestres genera reflexiones inesperadas entre muchos expertos. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, dos descubrimientos independientes revelan nuevos aspectos inesperados sobre la relación entre los dinosaurios carnívoros y las aves. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.